¿Qué es la Convocatoria de Monólogos de la Contingencia? Es canalizar una energía que en ese momento estaba trabada por la situación de esta pausa forzada en la que de pronto nos encontramos todos, todas, y poder dirigir eso, poder hacer una propuesta, pero sobre todo como con ese estado de ánimo de decir, pues es que no estoy entendiendo mucho qué es lo que está ocurriendo, y me pasan un montón de cosas, y poder sumarme también a una serie de propuestas de compañeras y compañeros que en ese momento también estaban participando en la misma convocatoria, y que por la naturaleza de esta uno podía observar el trabajo de los demás, y eso lo volvía también muy interesante. Para hacer este trabajo, esta escena, sobre todo tomé en cuenta un tipo de teatralidad que me ha interesado desde hace algún tiempo, que es el teatro físico, el teatro a partir de la corporalidad y los gestos, que sin necesariamente utilizar el texto o la palabra puede contar una historia o generar un relato de alguna manera. De ahí que tanto la iluminación como los objetos y la música sean importantes, y son elementos que siempre son importantes en la creación escénica, y que en este caso en particular quise tomar en cuenta que son pequeños y son en realidad detalles, pero que pueden incidir de cierta manera, abrir un poquito ese mundo, esa realidad, y volverlo o darle un tono fantástico en esa realidad, poder abrirlo, y se puede llegar a conseguir con elementos pequeños, con detalles, con una lamparita, con una proyección, con una música, que además la música tiene esta cualidad de tener una relación directa para quien la escucha, tanto para el personaje como para los espectadores, que es muy directa, y más aún si esta música, si esta canción tiene una carga histórica, pues nos lleva a algún momento, nos lleva a algún tipo de recuerdo, y la relación se vuelve mucho más inmediata. Entonces son elementos que solemos tener en cuenta. La idea de este monólogo y de esta escena era simplemente poder sintetizar las distintas etapas, fases, estados de ánimo por las que la mayoría de nosotros estuvimos o estamos pasando, y que podían ser que fuera de la angustia, al aburrimiento, a la preocupación, al hartazgo, al interés por realizar ciertas cosas, por invertir el tiempo de alguna manera, a la alegría, a la saturación de noticias y de información, y volver a empezar el ciclo, y volver a estar en un estado, y volver a cambiar al otro, y volver a cambiar al otro. Esa fue la idea de esta escena, hacer esa síntesis. Luego, al no tener rostro, al ser un personaje con cabeza de globo, pensaba en la posibilidad, o pienso en la posibilidad, en esa especie de anonimato, de que más gente pueda identificarse o reconocerse con ese ser, que también al ser cabeza de globo, pues, le da un toque fantástico también al personaje. Y esa es la idea. Más que pensar en un mensaje, qué decirle a alguien más, al espectador, a quien lo pueda ver, es compartir una sensación y un estado de ánimo, y pensar que puede haber un reconocimiento mutuo, que en donde uno solamente puede decir, ah, mira, yo así me sentía, o así me sentí un día. Y ya, esa sería toda la intención. Si utilizamos este tema de I will survive, sobreviviré, que, pues, de por sí es alentador, de por sí tiene un toque esperanzador, y eso sí, así salió. Entonces, y me da gusto también que haya resultado así. El impacto que puede tener este reconocimiento en mi carrera, además de la evidente satisfacción que me da, es, pues, el poder contar o la posibilidad de esa, como de ese soplo, de ese ánimo, que puede generar un estado de confianza también, donde uno dice, bueno, aquello que hago, que realizo y que comparto, puede tener también una aceptación y puede tener un reconocimiento, y esto puede generar que más gente pueda identificarse con eso y puedo sentir que eso que estoy haciendo también tiene un sentido, ¿no? Y hay un otro con quien uno puede entablar un diálogo y eso me parece que es de las cosas más importantes por la cual uno hace esto que hace. Acerca de las convocatorias de la Secretaría de Cultura que lanzó en esta época, me parecen importantes, me parecen necesarias y me parecen muy oportunas para poder ayudar, apoyar artistas, grupos y proyectos en esta etapa, en esta época de mucha incertidumbre, poder contar con un apoyo económico para poder seguir llevando a cabo estos proyectos, este discurso, seguir elaborando pues el quehacer de muchos artistas, entonces me parece muy importante y agradezco que se hayan creado y estoy muy de acuerdo en que se hagan y en que se sigan haciendo. Muchísimas gracias, un saludo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de México